¡Luna! ¿Luna? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te sien lista la tía? ¿Qué tan chica? Así ¿Qué es tu tan chica? Ya se sienta y todo Venga Luna ¡Venga! Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Corre, ven! Vamos a andar, corre, sí. ¡Vuelve! Hay que quitarle un momentillo la correa, ¿ves? Y enseñarle una chuche. Señale una chuche. ¡Muy bien! ¿Puedo cogerla en brazo? ¡Hola, Lina! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué enteradilla! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué bonita es!